Más allá de la vida, y quién sabe si también más allá de la muerte, existe un territorio impreciso que se encierra sobre sus propios secretos. Y mientras unos lo llenan de fantasmas y presencias invisibles, otros intuyen que sólo lo fantástico tiene posibilidad de ser verdadero. Hoy, en 99.9, al tratar sobre el polémico caso de los omitras, abriremos un debate en el que cuestionaremos el misterio en busca de la verdad. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Esteban Iglesias. Buenas noches, Esteban. ¿Desde dónde nos llamas? Pues desde Valencia. ¿Y qué opinas del tema de hoy? Bueno, yo pertenezco a la ARP, ya sabes, Asociación Alternativa Racional a las Seduciencias. Mira, nosotros pensamos... No me vengas con excusas, Omar. Esto sólo le interesa a cuatro colgados como ese que acaba de llamar. La culpa la tiene esa obsesión de Lara por quitarle el misterio a todos, no hace más que hablar de fraudes. ¿Y esta ha sido nuestra filosofía desde el principio? Lo que pasa es que los temas se agotan. Lo que se agota es mi paciencia, y lo peor es que se agota la de los de la casa. Ya nos pasaron, del sábado al martes, ¿sabes a dónde se va después del martes? A la puta calle. Ajá. O encontráis una salida, o el próximo mes no podréis arreglar vuestro contrato. Y no es una cuestión personal, Juan, lo sabes perfectamente. Dentro de momentos, mejor hacer una pausa musical. Un tema que se tiene para alimentar nuestras pesadillas. Fontana, ¿te dejo esto aquí? ¿El qué? Esto, y esto es para Lara. Pues dáselo, entra ahora que no hay llamadas. Lara, esto es para ti. Lo siento, llevo un par de días apalancados. Gracias por la rapidez. Mira, no empieces tú también, que no sabes qué día tiene Luisa hoy. Cierra la puerta. Sí, ¿quién nos llama? Soy Ismael. Hombre, Ismael, ¿qué batalla nos vas a defender hoy? Pues demostrar que detrás de cada caso de Obnis hay un fraude. A ver, Ismael, hablas de suposiciones y evidencias. Porque, si mal no recuerdo, hace poco una revista especializada acusaba a tu grupo precisamente de montar historias obviamente fragulentas. Para demostrar que lo paranormal no existe. Sí, y también nos han acusado de fanatismo y de ser unos sectarios. Ya sabes, la mejor defensa es un ataque. Lo cierto es que detrás de todo el asunto parapsicológico se mueve mucho dinero. Pero, y aunque sabemos que a nadie le gusta que le estropee en el negocio, hay casos en el que el fraude es casi ofensivo. No lo creo. ¿Es así, Lara? ¿Me oyes? Ismael, estamos contigo. 99.9 es la más interesada en alertar contra la charlatanería y la superstición. Lo que os pido, revisar los contenidos. Otra vez los contenidos. Ya sé que sabes dónde traes entre manos. Y nada más sabe cómo conectar con la gente, pero...